Merely Para detener un duelo Solo basta con decir Merely Merely Si te asustan pesadillas Haz que huyan al pensar Merely Merely Hoy tú guías y medidas Tú confianzas y confías Un encuentro y despedidas Hoy muy tiernas bienvenidas una historia repetida y que se mueva cada día pues yo soy Merely Merely Existen salidas si encuentras si encuentras largos si hay una brega tu tu fuiste la magia que a ti me enseñó que 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 ¡Gracias! ¡Gracias!